¿Cómo nos preparamos para recibir más dinero? Creo que empieza con educar a nuestros hijos. Este es mi mundo. Crear un verdadero valor para nuestros hijos es el objetivo. Así que tenemos esto llamado el sistema de economía del hogar. Podríamos desmenuzar cómo llegué aquí si quieres, pero claro, sí. Creo que darles una mesada es socialismo. Ok, sé que ese comentario va a molestar a miles de personas, pero ¿puedo explicar esto por un momento, por favor? ¿Qué es? Y los quehaceres, como si solo das una mesada por hacerlos, no funciona. Déjame explicar. ¿Por qué se considera malo dar una mesada por tareas o una mesada automática cada semana para los niños? Si tú, porque la mesada es codependencia y está vinculada en nuestros estudios a una falta de motivación y una aversión al trabajo. Si enseñas a los niños que reciben la misma cantidad de dinero cada semana, solo por existir o por, o por. Haciendo lo mínimo o esforzarse. El tiempo y esfuerzo, tienes un problema. Interesante. Perderá valor. No crea valor. ¿Qué es el dinero? Abordemos este tema. ¿Qué es dinero? El dinero no es bueno ni malo. Eso piensa la gente. El dinero es increíble. Deberías enfocarte en él. Eso es un trauma de identidad para mantenerte al nivel de los demás esperando que pase. Si dicen que es malo, es mentalidad de pobreza. La Biblia no dice que el dinero sea malo, sino el amor por el dinero. El dinero es una herramienta poderosa que te hace más de lo que ya eres. Es un almacén de valor. ¿Reserva de valor? ¿Qué significa eso? Es una reserva de valor que se crea. En nuestro programa de cena en familia, decimos crea valor primero. ¿Quieres saber la estrategia número uno de las 100 familias más ricas del mundo? Sí. Está bien. Enseña a tus hijos a crear valor primero, no dinero, porque el dinero es un depósito de valor. Tienes que volver a los principios básicos. Si te enfocas en la creación de valor, valor material, lo que creas y produces en el mundo, resolviendo problemas, la recompensa financiera es la recompensa de ese valor emocional. Buenas amistades, cómo piensas, cómo te sientes, valor espiritual, cómo amas, cómo vives, mentalidad, elevándote por encima de tus problemas hacia un llamado superior de Dios, salir de tu ego. Y así es el valor espiritual. Sí. Entonces, si enseñamos a nuestros hijos, vamos a ser cazadores de valor en esta casa, ese es el mayor activo que podrías darles. Es una ventaja injusta para el resto de su vida. No te enfoques en el lado del dinero. No hables de dinero. El dinero viene del valor creado. Por lo tanto... A la recompensa. La mesada no les enseña nada sobre apreciar el valor del dinero. Luego los padres dicen, bueno, mis hijos hacen una lista de quehaceres y les doy una mesada. Es valioso porque ayudan en la casa o contribuyen, ¿verdad? Pero el problema es que la mitad de esos quehaceres nunca deberías vincularlo al dinero. Nunca deberías pagarle a tus hijos para que hagan su cama, limpien su cuarto, laven los platos y hagan la tarea. Eso debería ser una forma de vivir. Ese es el rol familiar. Eso hacemos. Lo llamamos expectativas. Sí, estándares. Sí. Por eso es que las tareas no funcionan en la primera parte. La otra mitad debería ser una lista de maneras de ganar dinero y debería ser ilimitada. Bien. Entonces, a eso les llamamos trabajos. Puede ser una lista en el refrigerador o donde sea. Sí. Aquí tienes 100 trabajos. O invéntalo. O inventar. Busca crear valor. Diré cuánto vale eso para mí. Ese es el ganador para cada tradición familiar. Cuando tu hijo busca crear valor en casa o en el vecindario, llamamos a eso trabajos comunitarios. Ahora tienen una perspectiva para ver el mundo. No lo que pueden obtener, sino cómo crear valor para los demás. Ese es el verdadero truco en toda competencia financiera. ¿Cuáles son las tres actividades más valiosas en tu casa que diste o recibiste de tus hijos y dijiste, sí, estoy dispuesto a pagar más por eso? Estamos en un punto en el que tienen una docena de trabajos en la lista y somos nuestro sistema. El programa de la cena. Literalmente obtienes una hoja para el refrigerador. Se repite automáticamente. Puedes pagarles a tus hijos cada semana. Es día de pago. Pero recuerda, tenemos expectativas. Expectativas distintas. Gratis. No lo tienes. No tienes mesa. Apuestas. No te pagan. Eso es vivir con un nivel de excelencia. Así es. Pero los trabajos los dividimos. Entonces hay trabajos de acción y trabajos intelectuales. ¿Cuál es el trabajo? Los trabajos de acción son barrer el garaje, lavar una ventana, hacer algo en el jardín, limpiar un baño, preparar una comida. Los trabajos mentales son mi parte favorita. Lee un libro y dame un informe. Sí. Podcasts, pláticas TED. Este mismo aquí. Los padres deberían dar cuatro dólares si sus hijos les cuentan tres cosas que aprendieron de esto y una cosa que van a aplicar a su vida. Sí. Nos referimos a esos como ejercicios mentales. Nada de azúcar por una semana. Declaraciones de yo soy todos los días durante un mes. Interesante. Estas deben estar ligadas al valor. Creas valor con tu cerebro. Tú y yo, toda nuestra vida es crear valor con nuestro cerebro, mucho más que con manos y pies. ¿Por qué no enseñamos eso a los niños? Correcto. La tarea es una expectativa, pero deberían haber muchas actividades mentales. Entonces, mis tres favoritas. Te daré mis tres favoritas y las automatizamos en nuestra aplicación. Bien. Búsqueda de suscripciones. ¿Ahorrarme dinero? ¿Qué pasa si tus hijos cancelan todas las suscripciones que olvidaste que pagabas? Ellos las encuentran y tú les das una parte. Sí. ¿Qué truco mental? Ajá. Cupones. La familia promedio en nuestro sistema. Los niños y adolescentes, desde los seis años, ahorran un 26% en comestibles. ¡Wow! Al aprender a encontrar las cuatro maneras, les enseñamos a conseguir cupones. Reciben un porcentaje. Obtienen un recorte en ahorros. Todo está automatizado. Y luego planean el próximo viaje familiar. ¿Y si tus hijos? ¿Qué pasa si tu hijo de 10 años planea todo? Mi hijo de siete años lo está haciendo ahora mismo. Y si obtienen tres vuelos, tres hoteles o Airbnb, alquiler de coches de Uber, y consiguen la mejor oferta, ¿dónde vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Te ahorrarán un montón. Te lo garantizo. Te ahorrarán una buena cantidad y les encantará ese viaje. Ellos sentirán que es su viaje y lo recordarán por el resto de su vida. Y te liberarán mucho tiempo. Sí. Mira, todo nuestro sistema, nuestro trabajo era, ¿cómo enseñamos competencias financieras y dinero sin el trauma y con una relación más profunda como resultado final con la familia? Porque lo que te acabo de explicar no tiene más conflictos sobre las tareas. Los niños nunca volverán a pedir dinero y cosas de nuevo. Porque saben que si quiero dinero, tengo que hacer una de estas. Sé a dónde ir. Tengo poder. Ilimitado. Es ilimitado. ¿Ves? Y ahora viene el truco. La tercera es, tenemos expectativas, pago extra y luego gastos. Aquí es donde todos los padres se equivocan. Piensan que es la manera de comprar amor. No, ni siquiera se dan cuenta de que están comprando amor. Es comprar regalos y darlos. Ellos pagan todo. Piensan que es su manera de amar a sus hijos. Así que compran todo lo que tenemos en una lista. Si delegas los gastos ahora, les das una motivación intrínseca para ganar y crear valor en trabajos esporádicos. No más conflictos. Esto es como los juguetes. Empieza con juguetes, juegos y chucherías. Y si practican algún deporte, haz que paguen algo, como el balón de baloncesto o los zapatos de fútbol. Haz que se encarguen. Tener interés personal. Poner su granito de arena. Salir con amigos. Mi favorita. Regalos de cumpleaños para tus hijos. Fiestas a las que van. Mi hija de siete años, Regan, fue la única niña en una fiesta en el gimnasio de ninjas hace unas semanas. Sí, sí, sí. Ella es la única niña en la fiesta que trajo el regalo. Le dijimos que estaba en su lista en el refrigerador. Ella lo supo de antemano. Sabía que tenía que hacer los 12 dólares después de ahorrar, invertir y compartir. Sabía que tenía que conseguir este regalo, así que lo planeó. Agarra el regalo, lo pone en la cajita con papel de seda y firma. Regan, tienes siete años, amigo. Vamos a la fiesta. Los otros niños lo tiran en la mesa. Sus padres se los compran. Cualquiera que esté con niños sabe que lo hemos hecho. No aprenden generosidad así. Apenas abrieron regalos en la fiesta. A mitad de la fiesta, Regan me dice, Dawson, ¿puede abrir mi regalo? Quiero ver su cara. Yo le digo, claro. Así que se sientan en el gimnasio ninja. Él abre su regalo y está en las nubes. Gran abrazo. Wow. Ella está sonriendo de oreja a oreja. Todos los otros padres están como, ¿qué pasó? Digo, Regan está aprendiendo generosidad. Ella será la persona de 25 años que cuida a sus amigos. Hospitalaria y orientada al servicio. Eso es generosidad. Tienes que ganártelo primero. Aquí está el punto completo. A menos que lo ganes de niño, ok, por eso las escuelas fallan en esto. No puedes dar dinero por tareas. Estábamos hablando de esto antes. A menos que lo ganes creando valor, nunca aprenderás a ahorrar, invertir, gastar o compartir. Pero los padres les dan a sus hijos 10 dólares para donar en la iglesia o lo que sea. Los niños reciben una mesada y dicen, aquí está tu tarjeta de débito. Chase for Kids. O Green, así no funciona. Solo están gastando tu dinero. No su dinero. No aprenderán gratificación retardada para ahorrar e invertir si solo les das cosas. Por eso empezamos con la creación de valor y luego el sistema de economía del hogar. Una vez que implementas esto, y mucha gente lo intenta, saben lo que digo. Todos están de acuerdo, pero deben usar pizarras, listas de verificación y hojas de cálculo de Google. Lo hacen por un mes y luego lo dejan. Es demasiado. Es muy cansado. ¿Verdad? Nuestro sistema, como la mesa para cenar y nuestra aplicación, entrena a los padres. Los trabajos automáticos se repiten e imprimen cada semana para el refrigerador, con pagos de un clic. Todo está configurado para enseñar a los niños. Por eso lo construimos, para hacerlo súper fácil para las familias. Eso es genial, amigo. ¿Sabes? Una de las cosas que pienso es en el trauma que el dinero trae a las familias. Originalmente, cuando eres niño, ves a tus padres peleando por algo. Muchos divorcios son causados o influenciados por traumas de dinero, problemas, discusiones que solo traen resentimiento, frustración, falta de amor, todas estas cosas. Entonces, ¿qué es el trauma del dinero y cómo podemos empezar a sanar de los traumas de dinero que tenemos? Hicimos un estudio cuando empezamos con esto. Hemos estado organizando ferias de negocios por una década. La ayuda en línea para niños, siete millones de familias. Encuestamos a un montón de ellos hace cuatro años. Los padres dijeron, no tenemos una hoja de ruta. Nunca nos enseñaron cómo transmitir competencias financieras. Dijeron darles una mesada en tres frascos. Tal vez, si somos inteligentes, ahorrar, gastar y compartir. Abrirles una cuenta bancaria en la pubertad, ahorrar para su futuro y tal vez vender limonada si tenemos tiempo. Eso es todo lo que enseñan, lo cual no ayuda a menos que sigas este camino. Los niños fueron los más profundos. Estos niños dijeron, no queremos hablar de dinero. Es la mayor pelea en nuestro hogar. Dijimos, está bien. Hicimos una encuesta de seguimiento. ¿Qué quieres decir? Cuéntanos, ¿qué dijeron? ¿Cuáles fueron las preguntas? Esto escuchamos. Los padres dicen, no podemos permitir eso. ¿Sabes cuánto trabajé para conseguirte esto y tú solo lo desperdiciaste o no lo valoraste? Rompiste eso. ¿Sabes cuánto me costó comprarte eso? ¿Escuchas? Sí, resentimiento, ira, frustración. Escuchan a los padres peleando por las cuentas. Lo oyen. Padres. ¿Qué significa eso? Los padres piensan que los protegen, pero no. Ellos lo escuchan. ¿Qué causa eso en un niño cuando escuchan a los padres discutir por dinero? Al pelear por las cuentas, ven el dinero como una chispa para peleas. Es un rechazo inmediato a esta idea del dinero. Tienen una connotación negativa de inmediato. Y luego, cuando hay dinero involucrado, los padres están comprándoles cosas. Como que cada padre tiene esta lucha. Piensan que, oh, sí, solo quiero cuidar de ellos. Como, vamos a salir, vamos de viaje, quiero comprarte esto. Quiero darles lo que no tuve. Así es. Quiero darles todas las cosas que nunca tuve al crecer. Quiero darles todas las oportunidades que nunca tuve. No quiero que tengan que lidiar con los problemas con los que yo lidié. Eso es lo que dicen los padres. Y es por amor. La intención es buena, pero es la forma más rápida de hacerles sentir que se lo merecen todo. ¿Hay gente abusiva con dinero? Sí, ese es un hecho. Otra gente también es abusiva. Hay alcohol ahí fuera, pero algunas personas no lo beben y algunas personas abusan de él. Eso es un hecho, ¿verdad? Tenemos la decisión. Podemos decidir cómo ganarlo éticamente y distribuirlo con amor.